6 de la mañana con 21 minutos, mucha atención a este informe especial. Se reporta un accidente de tránsito en la primera avenida de Comayagüela, en la capital de la República. Desde el lugar de los hechos ya se encuentra el periodista Denis Sandino. Muy buenos días, Denis. Este es un informe especial. Bien, estamos observando en este momento este fatal accidente en el sector de la primera avenida de Comayagüela. Usted puede ver, afortunadamente, un informe especial. No, gracias a Dios no, Eduardo, pero sí se reportan personas lesionadas, personas heridas y daños materiales. Es un fuerte, pues, choque, un accidente de tránsito a esta hora en la primera avenida de Comayagüela. Y, gracias a Dios, únicamente solo ha dejado una persona lesionada y daños materiales. Vamos contigo, Denis Sandino. Gracias, gracias, compañeros. Tengo al papá de uno de ellos. ¿Cómo está, señor? Buenos días. ¿Cómo se llama su hijo que condució el vehículo? Carlos Giovanni Espírozco. ¿Qué te dedicaba a él? ¿Qué pasó? ¿Qué le dice tránsito acá esta mañana? ¿Qué le dice tránsito esta mañana? No, que van a llevar el carro para tránsito. ¿Y él a dónde lo trasladaban? Para el hospital de escuela, para ahí vamos ahorita. ¿Cuál es la condición de él? ¿Qué le han dicho? En eso, quiero ver cómo está. ¿Por qué se trasladaba él? Con unos amigos, unos amigos. ¿Un amigo? ¿De dónde es? ¿Originario de él? ¿Dónde vive? De aquí, de Colonia La Mercedes. Muy bien. Carlos Giovanni Espinoza es la persona que conducía este vehículo que, repito, bajó del Estadio Nacional, tuvo un impacto posterior al primer semáforo de la primera avenida aquí en Comayagüela y ha quedado completamente destruido este vehículo. Toda su parte frontal ha quedado destrozada. Este vehículo impactó con una pared que está posterior a este lugar donde nosotros estamos. Ahí fue que provocó que diera varias vueltas a este vehículo y quedara de esta manera. Repito, Carlos Espinoza es la persona que ha sido trasladada al hospital de escuela, quien conducía este vehículo color rojo con placas PDH 9005. Oficial, ¿cómo venía esta persona? ¿Venían por la condición del vehículo? ¿Venía a exceso de velocidad? Todavía no tenemos información correspondiente. Se están haciendo las investigaciones correspondientes. ¿Cuántas personas venían en el automotor? Se supone que son dos personas. ¿Y las dos las trasladaron al hospital de escuela? Fueron trasladadas al hospital de escuela. ¿Con qué nombres han sido identificados? Solo tenemos una persona identificada que es Giovanni Espinoza, nada más. Muy bien. Carlos Giovanni Espinoza, muchas gracias. Bueno, esto es lo que ha acontecido aquí entre primera y segunda avenida. Licenciado, exactamente después del semáforo bajando el puente Juan Ramón Molina, donde usualmente aquí se dan varios choques. Sin embargo, este fue producto de un exceso de velocidad. No se descarta las bebidas alcohólicas. Me dicen los policías de tránsito que se harán exámenes de sangre porque se han encontrado botellas de cervezas a lo interno de este automotor. En este carro color rojo, vehículo Toyota Corolla PDH 9005. Compañeros, gracias a Dios no se reportan víctimas en este accidente. Simplemente el daño que provocó esto y la persona que ha sido trasladada, estas dos personas que han sido trasladadas al sector del hospital escuela universitario. Voy con ustedes junto a mi compañero Luis Zelaya desde este sector. Retorno al estudio central. Este es un informe especial. Este es un informe especial.